Quiero darle los buenos días a la brujita más bella de este mundo. ¿Cómo estás, mi amor? La brujita anda con una escoba, pero no para volar, ¿eh? Sino para espantar a la Patricia esa. Ay, mi amor, no me digas que todavía estás celosa por eso. No tienes por qué estarlo, aunque bueno, la verdad me gusta un poquito porque, pues, significa que me quieres. No te emociones tanto y a ver cómo te las arreglas para que no te moleste más. Porque si tú no lo haces, lo voy a hacer yo, pero lo voy a hacer a mi manera. Uy, qué rico, eso sonó muy bien. Me encantaría verte con ese látigo, defendiendo a tu hombre. A tu hombre. Te llamo en un ratito, ¿ok? Me sale algo muy urgente que atender. ¿Qué haces aquí, Patricia? No tengo nada que hablar contigo, Patricia. No estoy aquí por lo que crees. Necesito tu ayuda, Samuel. Ulises me está buscando para matarme. Bueno, pues eso ve y díselo a la policía, yo no puedo hacer nada. No tengo cómo comprobarlo. Él va a quedar libre y me va a hacer daño. Por favor, Samuel, tú me conoces, mi querubín, ayúdame. No me digas querubín, Patricia. Perdón. Está bien, Samuel. Necesito tu protección y ayuda para irme del país. Después de eso no me vas a ver nunca más, te lo juro, te doy mi palabra. Mira, yo no me pienso meter. Pero lo que puedo hacer por ti es ponerte un chofer y que te lleve a la estación de policía y declaras. Ya te dije que no puedo hacer eso, Samuel, por favor. Lo siento mucho, Patricia. De verdad. Está bien. Tú eras mi última esperanza. No sé por qué pensé que al menos podía contar con tus sentimientos. Pero ya veo que perdí mi tiempo. Me gustaría hablar contigo de algunas cosas que leí en tu declaración. Así que fuiste a ese lugar porque volviste a tener otro sueño con Alma. Así es. Fui con Flavio a ver la cabaña, a ver si estaba la cabaña, pero unos tipos nos echaron de ahí. Pues no sé, capitán, sentí que tenía que regresar a ese lugar. Y el resto, bueno, ya lo sabes. Fue un error gravísimo ir tú sola en busca de Arturo. Una imprudencia que nunca más debes repetir, Verónica. ¿Por qué no me llamaste? Capitán. Capitán, mira, yo regresé porque yo quería comprobar si estaba la cabaña o no y cuando la encontré pues te iba a llamar. Sí, te iba a llamar, pero perdí el celular y pues ya pasaron un montón de cosas. Mira, yo estaba desesperada, desesperada por salvar a Arturo. A veces es mejor tener paciencia y esperar. Aunque debo reconocer que tú fuiste su salvación de alguna manera. Ay, perdón. No sabía que estaba aquí y me dijeron que podía pasar. No, no, ningún problema, ya estoy de salida. Buen día. Buen día. Bueno. Ya. Ahorita. Con permiso. Hasta luego, capitán. Hola. Soledad. Ábrame. ¿Qué tienes? ¿Por qué esa cara? No, bueno. Es que tenemos que platicar. Señora Saldívar. Supongo que vino a reprocharme porque Verónica estuvo a punto de muerte gracias a mí. Arturo. Vengo a agradecerte. Sé que te debe parecer raro, pero es lo que siento. Si no hubiera sido por ti, mi hija no estuviera viva. Mis hermanos y yo la queremos mucho. Lo sé. Y sé por qué. Sé que ustedes son sus hermanos. ¿Cómo lo supo? Soledad me lo confesó. ¿Por qué nunca le dijeron nada a Verónica? Bueno, pues varias veces quisimos, pero decidimos no hacerlo para no hacerle daño. Aunque me gustaría que un día lo supiera. Tal vez ese día esté cerca. Arturo, deseo que te mejores. Y que seas muy feliz con Sofía y con tu hijo. La familia es lo único valioso en esta vida. Yo no puedo creer que ese imbécil se salvó. ¿Cuántas veces tengo que matar a Arturo Gallardo para que desaparezca? No me puedo creer que siga vivo. Yo lo que creo que usted tiene que hacer es contratar a profesionales de verdad para eliminar a esa rata una vez por todas. Así lo hace limpiamente y sin ensuciarse las manos. ¿O qué no, eh? No voy a descansar hasta que desaparezca, Méndez. No voy a descansar y juro que la próxima vez me voy a fallar. ¿Y estos qué están haciendo? Están trasquilando al caballo, patrón. Usted sabe que hay que quitarle un poco el pelo para así mejorar su rendimiento en las carreras. Lo que pasa es que este animal es mañoso y no se deja. A este paso el animal los va a trasquilar a ellos. ¿Qué están haciendo? Parece que estuvieran tratando con una vaca. ¿Por qué no le acarician la ubre y la sacan a vivir? A un animal hay que tratarlo con carácter para que se quede quieto y se deje trasquilar. ¡Órale! ¡Órale! Méndez. Yo creo que lo que tienes que hacer es dejarlo sin desayuno, sin almuerzo, sin cena. Pero los animales de dos patas. Mano dura. Mano dura. ¡Órale, patrón! ¡Órale! ¡Hey! ¿Qué significa esto? ¡Deténganse! ¿Qué están haciendo? ¿Qué te pasa, Méndez? Señorita Andrea, ¿cómo está? Estoy muy mal, Méndez. Y si es así como empiezas tu labor de capataz, esto no va a funcionar. Esa no es la manera de tratar a mis animales. ¡Yo di la orden! Corran la yegua para allá un poco, por favor. Al animal hay que tratarlo así, con carácter firme, para que se quede quieto y lo podamos trasquilar. Tú sabes muy bien que aquí no aceptamos ese tipo de tratos para los animales. Perfecto. Entonces, dejemos que nuestros ejemplares sigan perdiendo las carreras. A este paso, lo único que vamos a conseguir son perdedores en nuestro rancho. ¡Ey! ¡Dame acá eso! ¡Yo no voy a permitir que le pegue! ¡Suéltame, Leonardo! ¡No me voy a permitir que me hagas daño! ¡Sí! Arturo demostró que no es así. ¿No te vendría mal aprender unas cosas de un hombre como él? A mí no me comparas con ese imbécil. Y me toques, ¿qué te pasa? ¡Por eso perdiste a Sofía! ¡Ah! Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro no me alcanza para sentir. ¡Sí! ¡Por eso!